Para Para una buena fiesta se necesita A una morena que le guste bachatear Si no está enamorado no te preocupe Que cuando esté bailando tú te vas a enamorar Porque la negra se mueve, se mueve y se mueve Estoy seguro que te vas a enamorar Ella se mueve como máquina, 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 máquina Estoy seguro que la tierra va a temblar Para una buena fiesta se necesita A una rubia que le guste bachatear Si no está enamorado no te preocupe Que cuando esté bailando tú te vas a enamorar Porque la rubia se mueve, se mueve y se mueve Estoy seguro que te vas a enamorar Ella se mueve como máquina, 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 máquina Estoy seguro que la tierra va a temblar Música Para una buena fiesta se necesitan Muchas mujeres que les guste bachatear Si tú no traes pareja no te preocupes Si suena una bachata todos vamos a bailar Pues las mujeres todas juntas se levantan muy alegres Con un trago en la cabeza empiezan a gritar Ellas se mueven, se mueven, se mueven y se mueven Estoy seguro que todos vamos a bailar Ellas se mueven como máquina, máquina, máquina Estoy seguro que la tierra va a temblar Ellas se mueven como máquina, máquina, máquina Estoy seguro que la tierra va a temblar Máquina, 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 máquina Estoy seguro que la tierra va a temblar Máquina, 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 máquina Máquina, 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 máquina Máquina, máquina, máquina Estoy seguro que la tierra va a temblar